Para los viejones que ya no están tan viejones O para los jovencitos que ya no están tan jovencitos Esto que dice más o menos así Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Cuidado si un amor trataste de encontrar Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Cuidado si un amor trataste de encontrar Le pregunté cómo podría saber lo que la María Me miró y luego se sonrió Por la busquecita muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor en nada más que amor Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Cuidado si un amor trataste de encontrar Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Cuidado si un amor trataste de encontrar Le pregunté cómo podría saber lo que la María me miró Luego se sonrió y luego se sonrió Luego se sonrió Por la busquecita muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor en nada más que amor Le pregunté cómo podría saber lo que la María me miró Luego se sonrió y luego se sonrió Luego se sonrió Luego se sonrió En la busquecita muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor en nada más que amor Busca amor en nada más que amor Muchas gracias Y vamos a continuar con esta bonita melodía